Bienvenido a mi canal, Chévere Idioma. La cultura, el idioma y la historia de Guyana. Un país de América del Sur rodeado de naciones de habla hispana, donde su idioma oficial es el inglés. ¿Vos podés adivinar a qué país me refiero? Si no fue lo suficientemente obvio, te diré, es Guyana. Guyana, también conocida oficialmente como República Cooperativa de Guyana, es un país en el norte continental de América del Sur. Dato curioso, Guyana es el único país de habla inglesa en América del Sur. La palabra Guyana significa pueblo del agua o tierra de muchas aguas, y fue acuñada por los pueblos indígenas que habitaron por primera vez lo que ahora se conoce como Guyana hoy antes del asentamiento europeo. Guyana limita con Venezuela al oeste, Surinam al este, Brasil al sur y suroeste, y el Océano Atlántico al norte. Otro dato interesante sobre Guyana es que es uno de los países menos densamente poblados de la Tierra, con una población actual de 808,726 personas. La ciudad capital de Guyana es Georgetown. Aunque Guyana es la única nación sudamericana en la que el inglés es el idioma oficial, la mayoría de la población habla criollo-guyanés, un idioma criollo basado en el inglés, como primera lengua. Guyana es parte del Caribe anglófono, es parte de la región del Caribe continental que mantiene fuertes lazos culturales, históricos y políticos con otros países del Caribe. Además de servir como sede de la Comunidad del Caribe, CARICOM, siendo uno de los cuatro miembros fundadores. Guyana tiene más en común con Trinidad y Tobago, cultural, étnica y lingüísticamente hablando, que con su vecino de al lado, Venezuela. Algunos de ustedes pueden estar sorprendidos por este hecho, pero el grupo étnico más grande de Guyana proviene originalmente de la India. Los indoguyaneses constituyen aproximadamente el 44% de la población. Los indios de la Guyana pueden rastrear a sus antepasados hacia el norte de la India, especialmente en la región de Vodhpur y Awad del Cinturón Hindi, en los actuales estados de Uttar Pradesh, Bihar y Yarkhand. Además de algunos indios de los estados del sur de la India, de Tamil Nadu y Andhra Pradesh. El Hindustani caribeño o el Hindustani goyanés lo hablan algunos indogoyaneses por motivos culturales y religiosos. El Vodhpur y Guyanés es utilizado por generaciones mayores, canciones populares o de forma limitada en el hogar. El Hindustani estándar se usa en servicios religiosos, escritura y de forma pasiva mediante el consumo de películas de Bollywood Hindí de la India. El Hindustani caribeño es un idioma indoario hablado por los indocaribeños y la diáspora indocaribeña. Se basa principalmente en los idiomas Boshpuri y Awadi. Estos idiomas fueron hablados por los indios que llegaron como inmigrantes al Caribe desde la India como trabajadores contratados. Surinam, un país al este de Guyana, habla Sarnami, un idioma indostaní que es una fusión de Boshpuri y Awadi. Es el tercer idioma más utilizado en el país, con aproximadamente el 27% de la población que lo habla. La población actual de Guyana es racial y étnicamente diversa, con grupos étnicos también originarios de África, Europa y China. El segundo grupo más grande es el de los guayaneses de origen africano subsahariano, con un 30%, que eran descendientes de esclavos africanos. El 17% de la población es de herencia mixta, y los indígenas amerindios representan solo el 9% de la población. Los grupos indígenas más grandes de Guyana son los Arawaks, Waiwai, Caribs, Acawayo y Arecuna. Guyana también es religiosamente diversa, aproximadamente el 25% del país es hindú, y el 7% musulmán, dos religiones traídas predominantemente por los inmigrantes indios contratados, y el 63% del país es cristiano, influenciado en gran parte por el colonialismo y los misioneros religiosos. Ahora para la parte divertida, el criollo guayanés. Echemos un vistazo a algunos ejemplos de este idioma criollo basado en el inglés, hablado por la mayoría de la gente de Guyana. Pondré la oración en inglés, criollo, guayanés primero, luego la misma oración en inglés, luego el significado en castellano, pa' que pueda ver la diferencia y comprender. En criollo guayanés, they don't want to tell them. En inglés, they don't want you to tell them. En castellano, ellos no quieren decirlas. En criollo guayanés, me gané fecha just now. En inglés, I'll get it in just a second. En castellano, lo conseguiré en un segundo. En criollo guayanés, that is you own or we own. En inglés, is that yours or ours. En castellano, es tuyo o nuestro. Decime vos, ¿podés entender el criollo guayanés sin la traducción? Un sabor de la India en América del Sur. Guyana, como sus primos Trinidad y Tobago, y Surinam, son tres hermanos con mucho en común, una historia y idioma compartidos. Aunque han estado desconectados de la cultura de la madre patria, India, durante bastante tiempo, todavía se puede ver la cultura, las tradiciones y la cocina india en su vida diaria. Como el curry y el roti, un plato de origen indio oriental que utiliza carnes como el pollo, pescado, pato, camarones y cangrejo. O dal, un plato de salsa hecho con guisantes amarillos hirviendo, o incluso siete curry, que refleja los sabores de la India y es una comida que se come en las funciones religiosas hindúes. La influencia india también se puede ver en la ropa como Saris y Salwar Kamis, en eventos como Fagwa o Holi y Dipavali o Diwali. Espero que estén igualmente sorprendidos y asombrados como yo por esta nación de habla inglesa enclavada en América Latina. Saludos a todos mis guianeses del mundo, de tu amigo Roberto. Suscríbete a mi canal y no olvides presionar la campana de notificación para mantenerte actualizado con los nuevos lanzamientos de videos. Dale un like y comparte eso con quien crees que podría beneficiarse de ello. Si vos tenés alguna pregunta o le gustaría dejar un comentario, me encantaría leerlo y responderle. Estén atentos para el próximo video. Mil gracias. 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 Mil gracias.